Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video, te saludo a Evertejada, acá directamente desde Honduras, agradecido con Dios por una nueva oportunidad que me permite poder llegar a ustedes, en esta ocasión muy especial, voy a hacer una transmisión prácticamente en vivo, que les voy a compartir como hacer una fanpage en Facebook, que hay personas que, creanme o no, hay personas que me han preguntado Ever, como hago una fanpage, Ever, como le meto contenido, Ever, como la promoción, incluso me han dicho Ever, te voy a pagar para que me ayudes a hacer eso, pues yo no les cobro, este tipo de información yo no la cobro, porque es una información que todos ustedes debemos de manejar, entonces este perfil que ustedes están viendo, es de prueba, este no es mi perfil, el mío es Evertejada, ahí me pueden seguir, y este solo lo hice para efectos de ejercicio, entonces hoy les voy a compartir como poder crear una fanpage, vean, una fanpage es algo fácil de hacer, pero hay personas que a veces por el nombre o por cómo se pronuncia piensan que es difícil, y una fanpage es una página de fan, perdón, o una página de negocios, que significa esto, que si tú quieres promover productos en internet o en Facebook, directamente, porque Facebook tiene más de dos mil millones de usuarios, o sea, hay un gran potencial de personas para poder hacer negocios, entonces lo debes de hacer a través de una fanpage, ¿por qué? porque una fanpage te da seriedad, una fanpage te da profesionalismo, y una fanpage te permite ser una imagen o una figura pública, la diferencia entre una fanpage y un perfil de Facebook, es que un perfil de Facebook no puede llegar a más de cinco mil personas, y una fanpage puede tener millones, esa es la ventaja, entonces, para que entramos en materia, les voy a compartir cómo se hace una fanpage, ¿verdad? entonces, el primer paso que vamos a hacer es, se dirigen a esta pestaña, que está aquí en la esquina superior derecha, le dan un clic, y si ustedes se fijan, aquí dice, create page, manage page, ok, yo la tengo en inglés, ¿por qué? porque a mí me gusta el inglés, pero para ponerla en español, miren que fácil es, le da un clic derecho, y le da español, pam, ya está en español, pero no es que Facebook ya lo puso en español, no, sino que para que usted pueda trabajar, lo va a hacer en español, yo le recomiendo que lo haga, que lo ponga en el idioma que usted guste, en español o en inglés, perfecto, entonces le damos acá, le damos crear páginas, vean que fácil y sencillo es, aquí aparecen varias opciones, negocios, si es una compañía o organización, si ustedes quieren venderse como marca, como producto, si son artistas, si son bandas, si son figuras públicas, entretenimiento, que se dediquen a los deportes, ese tipo de cosas, o una ONGs, aquí va a ser a su decisión, ¿verdad? pero yo por lo general, yo trabajo con marca, entonces yo le doy marca, y primero voy a elegir una categoría, a donde quiero llegar, si ustedes se fijan, si una persona que vende accesorios para teléfonos, etc., puede agregar acá, artículos para bebés, juegos de mesa, si usted vende materiales de construcción, cámaras, carros, todo lo que usted quiera, puede ver cuántas categorías hay, para efectos de ejercicio, vamos a suponer, que vamos a hacer, vamos a ver, un salón de belleza, vamos a poner un salón de belleza, y le vamos a poner, Mayra, Mayra Salón, Mayra Salón, y le damos comenzar, algunas veces Facebook le va a sugerir nombres, pero si no tiene ningún problema, entonces automáticamente se le aplica, como pasó en este momento, ahora bien, ahora sigue algo importante, es cómo te van a ver las personas, cómo quieres que te vean, qué imagen le vas a poner, etc., para este tipo de cuestiones, yo les recomiendo que busquen siempre en Google, obviamente voy a hacer el ejercicio otra vez, lo voy a cerrar, voy a cerrar Google, voy a cerrar Google, para que ustedes vean, le doy a abrir una pestaña, le doy dimensiones, de portada de Facebook, y le doy imágenes, yo aquí puedo ver, cuál es el tamaño que debe de tener mi foto de perfil, o sea esta, y qué tamaño va a tener la foto de mi portada, o sea esta, entonces, por qué, para evitar este tipo de cosas, miren, voy a escoger una foto, subir una foto, yo me puedo tomar una foto, o puedo subir, la voy a subir, por efectos de ejercicio, voy a agarrar esta foto, vamos a suponer que Mayra se dedica, y tiene esa imagen importante, entonces, esperamos un momento, a que Facebook la cargue, la suba, y por mientras, vamos, ya la subió, miren, aquí le pide que la recorten, entonces, por qué, les pide que la recorten, porque es más grande, es más grande, y ustedes pueden hacerlo más grande, pueden acercarla, pueden hacerla más pequeña, por qué, porque no tiene las dimensiones correctas, entonces, le damos salvar, y hacemos el mismo procedimiento, para la portada, la voy a escoger desde la foto, puedo subir videos, también, vamos a poner, perdón, vamos a poner, vamos a subir un video, para que vean cómo funcionan los videos, para subir los videos, obviamente, primero deben de tener los videos, vamos a suponer, que, vamos a subir este video, estos videos son los que yo tengo descargados, los videos de portada deben ser menores de 20 segundos, que significa, que este es más grande, entonces, por eso, no me lo dejas, ok, entonces, estamos viendo acá, no sé qué le pasó, creo que lo aceptó, bueno, eso, eso es el único detalle, cuando uno sube videos, porque tiene que tener, como que bien claro, cuánto, cuánto pesa el video, cuánto mide, vamos a suponer este, miren, estos son videos prediseñados, que yo ya tengo hechos, y yo solo las subo, yo administro otras páginas, ya son de uso personal, entonces, está subiendo el video, y ya van a ver ustedes, que sencillo es, aquí había hecho otro de prueba, y este es Mayra Salón, si ustedes se fijan, ya la página, la fanpage, ya está agarrando forma, ya se ve profesional, ya van a ver ustedes, con un video bien bonito, aquí me da las bienvenidas, y aquí, comienza, aquí está, miren, la primera foto, la primera foto, aquí el video se está subiendo, y aquí usted, mientras está en encoding, significa que está codificando, para poderlo convertir, a la plataforma, entonces, tarán, ya está, pueden ver, publicar, publicar el video, perfecto, ya está el video, entonces, ahí está el video, miren, si le ponen el sonido, se fijan, ahora bien, ya tienen la portada, ya tienen el video, algo bien importante, que yo siempre le recargo, a las personas, y a todos, a todos los alumnos, que yo he tenido, en, en, en los cursos, que yo he promovido, como atraer prospectos, y ese tipo de cosas, y el primer paso, es esto, después, en los próximos videos, yo les voy a enseñar, como hacer videos, fotos profesionales, con un software, hay cientos de software, pero yo les voy a recomendar, uno muy bonito, que las imágenes, son espectaculares, de nada sirve, que tú tengas, una fanpage, bien poderosa, pero si no tienes, nadie que la vea, entonces, para eso, se comienzan, a crear, el contenido, al, un, uno de los errores, que cometen las personas, es que crean su perfil, de, o sea, tienen su perfil en Facebook, crean su fanpage, y, comienzan a invitar, a todos lados, los amigos, que tienen en su, en su perfil, entonces, tienen la misma persona, solo que en la fanpage, y eso así, no, nunca te va a funcionar, para negocio, entonces, como comienzas, a crear, el contenido, miren, ahorita vamos a subir, una foto, ustedes, le das, subir fotos y videos, agarras, pon, esta imagen, le pones, siempre, te gustaría, tener, el cabello, que tiene, esta, mujer, solicita información, solicita información, y pones tu número, porque, que es lo, y lo publicas, que es lo que uno, debe ir haciendo, es crear contenido, con un llamado a la acción, miren que bonito, el pelo de esta muchacha, entonces, así su, así sucesivamente, tú vas a comenzar, a crear valor, en tu página, y, obviamente, puedes, publicarla, o sea, darle promoción, etc, entonces, espero que esta información, haya sido de tu agrado, después voy a enseñar, cómo hacer publicidad, y cómo manejar estas otras cosas, espero que esta información, haya sido de tu agrado, te veo en otro video, no olvides de compartirlo, y, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga,